Hola a todos, mi nombre es María José Rodríguez, soy Brand Manager de la marca Gilly. Hoy estamos acá para dar a conocer nuestro primer vehículo 100% eléctrico, que es el vehículo Geometry C. Este vehículo destaca principalmente por su gran autonomía, en donde tiene 460 kilómetros de autonomía, posee una batería de 70 kilowatts horas. También muy importante es el desempeño y deportividad que tiene, en donde este vehículo tiene unos caballos de fuerza de 201 y también tiene un torque de 310 newton meters. Adicionalmente cuenta con tecnologías superiores, como lo podemos ver las asistencias en la conducción que tienen, cámaras de 540 grados, bien equipado también con parlantes Bose, y otras muchas tecnologías que podemos revisar al interior del vehículo. Por eso los dejo a todos muy invitados a poder conocer este vehículo a través de nuestra página web y a través de todos nuestros concesionarios a lo largo de Chile. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!